¡Apague la luz! ¡Apague la luz! ¡Apague la luz! Pero no se ve la torta, después tengo que sacar la... ¿Esto es video, cámara? ¿Apandemos la luz? ¿Está grabando? ¿Ahí se ve la torta? Ya, el Diego... ¡Mari! ¿Vas a cantar con el hermanito? Ya, 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 ya... La torta está ahí en escena. Ponte más allá. No escupas. Uno, dos... ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, niñito! ¡Que los cumplas feliz! ¡Sanahel Guayami! 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 ¡No! ¡No, no! ¡Vale!